Bienvenidos a Cruz de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el doctor Miguel Tinker Salas, un amigo de muchos años de este programa. Miguel es historiador, un gran conocedor de la vida política de los Estados Unidos, profesor en Pomona College, nacido en Venezuela, pero además de venezolano es mexicano, estadounidense, ya no sé qué más digo de ti. Bueno, ya, no digas más, no digas más. Más que suficiente. Por lo visto, pues estamos en shock en todo el mundo, ¿no? Durante muchos años Hollywood ha venido filmando películas en las que el Capitolio es asaltada por alienígenas, ¿no? Asaltado por unos personajes con cuernos de vikingo, banderas confederadas. ¿Qué fue esto, Miguel? Un golpe de estado, una sonada, un acto para medir fuerzas. ¿Tú cómo lo caracterizarías? Un poco de todo lo que acabas de mencionar. Recordemos que el día comienza con Donald Trump y sus hijos y Rudy Giuliani y su abogado incitando a las personas que estaban organizadas que fueran al Capitolio, que se apoderaran del Capitolio, que incluso le dieran fortaleza a los republicanos que ahora estaban teniendo dudas sobre si podían revertir la elección o no. Incluso señalaron a Mike Pence, el vicepresidente, como traidor. Entonces, la intención era que iban a manipular, que iban a presionar, que iban a asegurar que en el momento que se contaba el voto del colegio electoral, podrían revertir la elección. Trump había inventado una idea de que el vicepresidente podía cancelar los votos del colegio electoral de los electores, asignar nuevos electores que sean todos republicanos, y así revertir la elección bajo la idea de que hubo un gran fraude y que en realidad Trump ganó con 85 millones de votos y Biden tenía los 74 millones y que revirtieron todo. Y es parte de un escenario de película, como acabas de mencionar. Sonaba como una película hecha en Hollywood, pero grado B, no grado B o C, no digamos de los de Star Wars y otros, ¿no? Pero sí, y la intención, y si vimos las fotos, vemos personas equipadas en forma militar, con blindados, con antibalas, llevaban esposas también para arrestar a personas. Y eso es lo que más preocupante, porque lo que parece es que había múltiples palanes adentro de este plan, utilizando el caos para llegar al seno del Senado y el Congreso y quizás arrestar a los congresistas y senadores que estaban en contra de Trump. Entonces, sí hay la intención de un golpe de Estado, porque una cierta interpretación ha dicho que esto es exagerado, que no hubo ninguna intención de autogolpe, que fue una protesta. Yo lo calificaría de otro modo. Cuando tienes un proceso electoral que está en pleno desempeño, desarrollo, y vienes con la intención de tratar de instigar una alternativa, aún cuando no seas un ejército, creo que puede haber autogolpes. Lo vimos en Perú con Fujimori, lo hemos visto en Brasil, hemos visto en otras partes, ¿verdad? Entonces, creo que sí. Yo no dudo que fue un golpe, un intento al golpe. Aquí no se quiere llamar eso, porque los medios de comunicación lo llaman insurrección o lo llaman crisis constitucional, porque pensar que hay un golpe de Estados en Estados Unidos. Imposible pensarlo. La cuna de la democracia a nivel mundial. Esto no sucede aquí, pero sí. No hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Pero sí, la hay. Ahora la tenemos en la Casa Blanca. La embajada está en la Casa Blanca y el embajador es Donald Trump, y está realizando un autogolpe contra él mismo. Sí, yo vi muchos comentarios que si el ejército no participa, no es golpe, que si fulano de tal no participa, pero también tenemos la figura del autogolpe, ¿verdad? Donde el presidente en sí busca o trata de revertir un proceso electoral, aún con todos sus problemas, especialmente el colegio electoral. Reconocemos que no es una instancia democrática, pero en todo caso, sí, Trump seguía y sigue todavía. Mañana, ¿dónde va? Mañana va a la frontera a inaugurar la muralla fronteriza. Cuando está acabado, cuando está criticado, regresa al tema central de su campaña y de su presidencia, atacar a México, atacar a migrantes y utilizar la xenofobia. El presidente ha utilizado desde su campaña electoral las redes sociales para comandar a sus tropas ciudadanas, mandar sus mensajes, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Ahora resulta que Twitter y Facebook ya no transmiten más los mensajes presidenciales. ¿Se puede llamar a esto censura? ¿Cómo lo calificarías tú, Miguel? Por ahora, YouTube está transmitiendo sus mensajes y ahí tenemos la figura también todavía de las grandes empresas digitales. Yo creo que hay cierta problemática cuando la empresa es la que dicta quién y quién no puede tener acceso a los medios de comunicación. Regresamos al tema central. Estas son corporaciones. Son corporaciones que no dijeron nada cuando estaban enjaulando niños, cuando estaba obligando el cese de viajes por musulmanes, cuando estaba convirtiendo a mexicanos y mexicanas en chivos expiatorios, llamándolos racistas y violadores. O sea, ¿dónde estaba la moral de estas empresas cuando Trump, la figura que ellos ayudaron a crear? Y recordemos que antes de Twitter, Trump tenía la audiencia de National Broadcasting, NBC. Tiene su programa El Aprendiz. Entonces, utilizó la pantalla pequeña antes de llegar al Twitter y luego utilizó todos estos medios en la cual se enriquecieron bastantes corporaciones. Y creo que ahí está la problemática, ¿no? Dentro de este contexto, porque mañana nos censuran a ti y a mí, ¿verdad? Bajo el mismo pretexto. Y ese es el temor que todos tenemos. Es censura, entonces, abiertamente. Yo creo que es censura. Hay que decirlo claramente. Censura y ya muy tarde. Censura muy, muy tarde cuando primero ayudan a crear la figura de Trump, ¿verdad? Y luego ahora quieren limitarlo porque se dan cuenta que les quema el negocio. Miguel, tú tienes el pulso del Estados Unidos de abajo. Esto no es lo que aparece en los grandes programas de televisión. Se expresan los intereses corporativos, los intereses empresariales. ¿Cómo ven los trabajadores, los movimientos por la dignificación racial, los migrantes, esto que está sucediendo? ¿Cómo se ubican en ello? Bueno, primero están enfrentando el COVID. La mayoría, todos. Ahorita están, Los Ángeles ahorita es el epicentro del COVID en Estados Unidos. 16 mil casos nuevos cada día. Ocho, cada ocho minutos muere una persona y gran parte de esas personas son afrodescendientes y latinas, trabajadores esenciales que están en la espera de alguna recuperación de la economía. O sea, el gran temor para todos ahorita no es el show en Washington, sino más bien es el virus, el COVID y la vacuna, si es que llega, y luego la recuperación de la economía. Recordemos que aquí en California ya más de un millón de inmigrantes han regresado a México, han regresado a sus países natales porque la situación, la crisis económica está tan grave, la situación está tan difícil que hoy día simplemente tratar de existir es el principal reto que enfrentan familias de inmigrantes y de grupos trabajadores, de sectores trabajadores que están azotados por la pandemia. El reporte de trabajo en enero salió 149 mil más personas desempleadas, a la cual se agrega 350 mil más, especialmente en el sector servicios, restaurantes, etcétera, la mayoría de las cuales son mujeres, la mayoría de las cuales son también gran importancia inmigrantes. Por parte de otros grupos está la expectativa de algún cambio. Por parte del sector laboral, el AFL-CIO, los sindicatos en sí, anticipan que Biden va a poder entregarles algo. Igual los grupos, digamos, de Black Lives Matter, afrodescendientes, también esperan cambios estructurales. Ahí está el temor mío, ¿verdad? Bien sabemos que cuando llega un, entre comillas, liberal, a la Casa Blanca o al poder, como llegó Obama, se tienden a reducir las presiones porque hay un proceso de coaptación. Entonces también tenemos el temor sobre esa posibilidad. En el tablero del ajedrez que tiene por delante Donald Trump, ¿qué jugadas puede hacer aún? Bueno, yo creo que hay varias. Primero va a seguir con la que es la víctima de un proceso contra él por parte del establishment. Es la ironía más grande de la presencia de Donald Trump que una figura multimillonaria se representa como la víctima del establishment, como la voz y defensor de los trabajadores y la voz y defensor de sectores excluidos. Seguirá con ese proyecto. Se tratará de proponerse como víctima del sistema del establishment y este tema de Twitter y ahora Google y Facebook y todo le va a agregar a ese proyecto de que él es la víctima. Creo que tiene dos alternativas. Una, crear un nuevo movimiento independiente del Partido Republicano que él también considera lo traicionó y crear su propio partido con su propio canal de televisión, su propia plataforma de internet, su plataforma de medios sociales o tratar de crear dentro del Partido Republicano su postura como el futuro candidato a 2024 y la persona que va a consagrar quiénes serán candidatos en el 2022 y 2024. Miguel, tú caracterizarías a Donald Trump y su movimiento como un nuevo tipo de fascismo. Yo creo que hemos llegado a ese punto, sí. Creo que estamos ante el reto de lo que podría parecer como el neofascismo norteamericano, estadounidense, donde, pero aquí también la responsabilidad no es de Donald Trump solamente. Hay que regresar a Ronald Reagan, hay que regresar a los Bush, hay que regresar a elementos del Partido Demócrata que jugaron con la ultraderecha, que trataron de motivar y siguen motivando a los fundamentalistas cristianos, que siguen motivando a los grupos armados neofascistas, a las llamadas milicias, a los Boogaloo, a los Proud Boys, a los Oath Keepers, a los que mantienen la declaración. O sea, aquí había una estrategia desde el gobierno de Reagan, cuando él se lanzaba como el anti-establishment contra el gobierno, contra las fuerzas liberales. Hay una trayectoria donde se manipula, se utiliza, se juega con la derecha. Incluso Bill Clinton surge como figura ante la derrota de Carter, surge Bill Clinton como la alternativa del sur, la alternativa conservadora dentro de los demócratas. Entonces creo que aquí la trayectoria hay que verla desde el punto de vista histórico y también entender que Trump es simplemente su última expresión. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Exactamente. No se vayan amigas y amigos, volvemos en muy breves instantes para seguir esta conversación con el doctor Miguel Pinker Salas. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras por Telesur con el doctor Miguel Pinker Salas, catedrático de Pomona College, historiador, gran conocedor del mundo político en toda nuestra América y en Estados Unidos. Miguel, tenemos que una parte de la base social de Trump está formada por trabajadores que se han visto afectados por el libre comercio, pequeños granjeros a los que la relación global con la agricultura ha afectado. ¿Sigue siendo esta parte de la base de Donald Trump? ¿Tiene esta composición popular también? Sí, porque los demócratas como representantes del neoliberalismo, promotores del libre comercio, promotores del libre comercio para las Américas, promotores del libre comercio para Asia, fueron factores que influyeron tremendamente en los cambios económicos de este país, que aumentaron la pauperización de la clase trabajadora, donde fueron factor esenciales. Y llega la figura de Trump, voy a defenderlos. O sea, lo cual no es lógico, pero veamos los casos concretos. Trump gana logrando el apoyo de personas que habían votado por Obama. O sea, tremendos números de personas que votaron por Obama. La mujer que fue, que murió en el asalto al Capitolio, la cual recibió balazos por parte de agentes de la seguridad interna. Ella era una persona que había votado por Obama. Hace ocho años ella votó por Obama. Y ahora la vemos como figura de Donald Trump. Acá en California tenemos figuras, incluyendo latinos, que habían apoyado a Donald Trump y se han pasado a las milicias o se han pasado a Donald Trump porque ven en él la figura dispuesta dispuesta a enfrentar el sistema. Porque sabemos muy bien que Biden no lo va a hacer. Entonces estamos ante la misma situación de nuevo en el contexto de la economía y de qué sectores van a salir privilegiados por parte de un gobierno del señor Biden. Miguel, no sé si sea una percepción equivocada, pero durante meses la figura de un personaje como Bernie Sanders desde la izquierda fue relevante en todo el proceso de sucesión de Estados Unidos. Tiene la impresión de que ante esta crisis hay un silencio de lo que representa Bernie Sanders y de que la coalición de fuerzas que se había venido construyendo alrededor de él, pues es inexistente, se esfumó, se evaporó. A lo mejor es una percepción equivocada desde que estamos en México y tú que estás allá lo ves de otra manera. Yo creo que elementos de esa coalición continúan. Recordemos que Biden logró más apoyo entre latinos inmigrantes que Joe Biden. Bernie Sanders logró más apoyo entre jóvenes afrodescendientes que Joe Biden. Sanders ganó más apoyo entre trabajadores, digamos, trabajadores de fábricas y de industria que Sanders. Ahora, ante el establishment, donde sectores afrodescendientes tradicionales en iglesias y otras, donde el establishment latino también le dio su apoyo a Biden y donde los sindicatos, el liderazgo de los sindicatos también se lo dio, fue la ruptura. Veamos, antes de Carolina del Sur, nuestro señor, el señor Sanders venía ganando, venía ganando en Nevada, en otros estados, tenía la delantera, incluso especialmente entre los jóvenes. Logró crear lo que Biden no logró, pasión, pasión y apoyo. Pero sí, después de Carolina del Sur, se entra a la fase del sur de la campaña en la primaria y Biden va ganando, mientras que Sanders sigue desplazado en esa zona. Pero la figura de Sanders y lo que creó, yo creo que todavía persiste. Y estamos hablando de temas estructurales, ¿verdad? El racismo no va a desaparecer con Biden. La desigualdad social no va a desaparecer con Biden. Los temas del medio ambiente no van a desaparecer. O sea, la base que alimentó una figura como Sanders continúa. Y esos 75 millones de votos de Donald Trump, ¿son parte de un capital político permanente o fueron, simple y sencillamente, su expresión electoral que no tiene necesariamente continuidad en las aventuras que decida emprender a partir de ahora? Yo creo que hay cierta división, digamos. Sí, creo que mucha gente, y me tocó verlo en persona, hablando con una persona, constructor latino, me decía, yo voto por Trump. ¿Y por qué votas por Trump? Pues el partido de los que tienen oportunidad, mientras los demócratas son el partido de los pobres. Entonces, sí, yo creo que mucha gente todavía identificando a Trump de esa serie de televisión donde era el gran empresario que empleaba y desempleaba gente. Todavía hay cierta percepción, y lo he oído entre profesionales latinos, trabajadores latinos. Recordemos que Trump logró incrementar el voto entre grupos latinos y otros también. Entonces, sí, yo creo que todavía hay cierta manifestación, cierto apoyo hacia la figura de Trump. Y eso es lo más crítico, porque si Biden piensa que va a lograr un bipartidismo en el Congreso y que con eso va a resolver, creo que está muy equivocado. Estamos ante el legado de un Donald Trump. Ha destapado, ha abierto la herida de lo que es la figura de Trump, el posible neofascismo, el papel que juegan, y sigo existiendo, estas milicias armadas de ultraderecha que todavía tienen presencia en todos los estados. Y en California, el gran estado liberal, es donde más milicias hay. Miguel, diera la impresión de que la propuesta de Estados Unidos como el gran templo de la democracia mundial quedó en entredicho con esta asonada. Sin embargo, sus defensores esgrimen que no fue así, que la fortaleza de la democracia puede medirse en su capacidad para sobrevivir a esta sublevación. Yo creo que demostró la fragilidad de esa democracia. Incluso, oyendo a un jefe militar hablando sobre la policía y cómo fue tan fácil que la tropa que llegó al Capitolio lograse desplazar a la policía, dijeron claramente, contábamos con hegemonía. O sea, que nuestro esfuerzo realmente no fue suficiente, porque contábamos con la complacencia de la gente en respetarnos. Eso se quebrantó. Esa relación de poder se está quebrantando. Hay muchos cuestionando en Estados Unidos ahorita lo que es el poder, lo que es la democracia. ¿Qué significa la democracia? A nivel internacional, sin hablar, desde Alemania hasta Europa, América Latina, a todas partes, ¿verdad? ¿Qué moral tendrá Estados Unidos para dictar quién es democracia y quién no lo es, verdad? Estados Unidos no es la cuna de la democracia. Y utilizar ese término es para tapar todos los crímenes en los cuales Estados Unidos ha participado históricamente desde grupos indígenas que han sido exterminados, afrodescendientes que fueron esclavizados, etcétera, etcétera. O sea, el ideal del excepcionalismo estadounidense o el ideal de la cuna de la democracia creo que está en serio juego. Una de las cosas que más llama la atención de cómo los medios corporativos han enfrentado la crisis es su preocupación por el qué dirán de Estados Unidos afuera. Como si el maquillaje se les hubiera deslavado y les habrían aparecido las señales de su fealdad que había estado muy bien tapada. ¿Por qué esa obsesión con las apariencias hacia afuera por parte de ese establecimiento? Porque lo que más vende Estados Unidos es el American Way of Life. Lo que más se vende y lo que tiene más impacto a nivel internacional, ¿verdad? Es este ideal de que si sigues ciertas normas, ciertas reglas, y vas a poder adquirir todos los productos del American Way of Life. Entonces eso implica que las grandes corporaciones que son parte de esa venta, tanto digitales como tradicionales de la economía tradicional, están ligados a ese proyecto nacional, están ligados a ese proyecto social y sobre todo a vender esta idea de que la vida norteamericana es el modelo para todos seguir. Y lo que es muy claro para todos hoy día es que eso es una contradicción que ya no pueden tratar de sanar tan fácilmente. Supongamos que Biden asume sin mayores contratiempos la presidencia. ¿Tiene Trump la capacidad para ser una sombra permanente en la administración Biden para entorpecer sus decisiones? Ya está creando condiciones de ingobernabilidad. Ya vimos que puso a Cuba en la lista de países que apoyan terrorismo. Ya vimos que está siguiendo, invirtió dinero en la muralla para que Biden no pueda cesar la obra cuando llegue el día 20 de enero. Ya vemos que con lo que hizo con Irán al sacar a Estados Unidos del Tratado de Irán y crear contradicciones con Irán aún más, y quizás también con Corea del Norte ahora también. Sí, está minando el terreno para crear condiciones de ingobernabilidad. Más se le va a agregar el papel que va a desempeñar durante el gobierno de Biden. Recordemos lo que hizo con Obama, ¿verdad? Su principal postura con Obama era, Obama no es norteamericano, Obama es de Kenia, Obama no es ciudadano, Obama es ilegal. Vamos a ver eso también durante todos los próximos cuatro años de un gobierno de Joe Biden. El show no ha terminado. El show continúa, estilo Hollywood. Miguel Tinker Salar, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Un gran placer, gracias a todos y todas. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.